Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ya Timoth, puedes decidirte que vas a comprar Porque la verdad siento que tengo como cuatro veces aquí intentando saber que vas a comprar y no sé que vas a comprar ¿Pero cómo que cuatro veces? Sí, cuatro veces, ¿qué estás haciendo? Tómate esto, métete toda la boca y caiga Ah, una creeper cola, qué rico, pero ahora págale señor Te juro que quiero una, de verdad, literalmente Bueno, yo sí tengo, tú no Ay, señor, le va a pagar mi amigo por la creeper cola, ¿ok? Ay, estamos en promoción, ahí se la regalo, no quiero saber nada de niños, adiós Ok, ok, bueno, vámonos Ey, vamos por Ale, vamos a decirle Vamos a decirle que el de la tienda nos regaló la creeper cola y a él no ¿Qué? Tú me dices de venir aquí por las puras No, no compré nada yo Pero, ey, eso me dio de Yaboo, pero al revés ¿Qué te pasa? Al revés Tú eras el que quería ir a comprar y no Pero que la puerta está abierta ¡Forky! Hola, ¿y ustedes qué hacen acá? Eh, pues, no, si quieren o vámonos No, 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 sí Chao, bye, chao Adiós Bueno, vámonos, bueno Un gusto, chicos, no se olviden dejar su like Ah, ¿qué pasó? Ya estaba terminando el video ¿Qué pasa? Para ti, Murita ¡Oh! ¡Vamos a ti, Murita! ¡Es para Murita! ¡Dame la rosa! ¡Dame la rosa! Bueno, tengo otro, ten ¡Cayas! ¡No! ¡Dame, se la! Timo, ven aquí Timo, te la estás comiendo Ah, se la come otra vez, Ale Bueno, tengo otra A ver ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver Ya está Toma Por estar comiéndote la rosa Ahorita te dañes Toma, güey ¿Qué haces? Oye, Forky está aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no nos dijiste, Ale, que Forky estaba aquí? ¡No entendí! ¿Qué se ríe? ¿Qué pasó? Es que no No entendí ¿Qué pasó? No, no, mira ¡Murita! ¿Qué pasó? Bueno, Forky Te explico No, no los vas a saludar, tontitos ¿Por qué no nos vas a saludar? Bueno, si me envías para hasta de pronto ¿No, Marita? ¿Dónde estás? Aquí estás ¡Qué bueno! ¿Qué te acuerdas lo que le pasó a ti una vez que no podía hablar? Y... Ya, ya, ya Pero ahora sí pudiste hablar ¿Por qué? Porque todos los moritas y moritos dejaron su like Y hicieron que Timo pudiese volver a hablar ¿Y cuánto quedaron tu destino ahora eso? No sé por qué ¿Qué, qué? ¿Qué hacían allá? Sí No sé qué hacían en mi destino ahora Pues si estábamos salvándote ¿Por qué no podías hablar? ¿Y no es lía feo? Pues sí Siempre vuelve feo Timo, pues Timo No te imaginas cómo salimos Eso no lo quieres saber Pero ven a ver ¡Ay, no! ¡Ahorita! Por favor Yo fui la popó más bonita del mundo ¡Ay, qué! ¡Bueno, voy! ¡Eh! ¡Vete, Ale, 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 Ale! Ale, un tache Ven aquí, Ale ¡Ay, no! ¡Qué asco, me suicidó! ¡Aquí, no! ¿Dónde estás? Ale, mejor explícame ¿Qué pasó? Entonces no puede hablar Forky Ese día lo que le pasó a Timo Pues le está pasando a Forky Y tenemos que llevarlo ¿Dónde lo hago? Pero no tiene paso, mira No me haces delito de un lado ¡Vamos al mago por la pasión! ¡Vamos al mago por la pasión! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya por allá! ¡Vamos a la obra en una sola maniobra! ¿Dónde vas? ¡Vamos a la sola maniobra! ¡Vamos! ¡Vamos en el parque! ¡Vamos! ¡Mira, mejor cantemos! ¡Es una bala! ¡Es bebé, Ale! ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser lo que acabas de hacer! ¡Mejor cantemos mi canción! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Morita está aquí! ¡Con un bebé! ¡Vamos! 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 Bueno, dame la poción, por favor, Mabuk! La verdad que me defrauda. ¡La poción is down! Ok, menos mal sé el inglés. A ver... Exactamente. ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo tengo la poción! ¡Entonces se la tiramos a Forky! ¡Tienen que tirarse! ¡Vámonos! 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 ¡Ya se fue! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se fue! ¡Se aburre de nosotros! ¡Pobrecito! ¡Ya tampoco! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevaron! ¡Chicas! ¡Tengo ganas de tirarme un pedo! ¿Cómo que un pedo? ¿Cómo que un pedo? ¡Vámonos! ¡Estaba rico! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Esperate! ¡Yo voy y le pego! ¡Yo voy y le pego! No estoy corriendo ya, por favor No, ¿qué fue eso? Le dio poder, ¿eso qué? Ya, por favor ¿Qué comes o qué? Ya, vamos chicos Acuérdense que la... ¡Ahora te venimos a meternos en tu barriga! ¡Escúchame! La vez pasada que nos metimos a la barriga de Timbo Había muchos monstruos, así que tienen que estar preparados ¿Me entienden? ¡Vamos! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Otra vez estamos en el... ¡Ay! ¡Estoy muy asqueroso! ¡Ay, qué feo! ¡Sí, estamos ahora en el estómago de Forky! ¡De Forky, de Forky! Pero cuidado, se caen por un lado Acuérdense como nos dijo Timbo Ya, sí, me voy a morir ¡Cuidado, César, en el estómago! ¡Ya estoy! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Venga! ¡Ay, miren! ¡Un cofre! ¡Agarren eso, chicos! ¡Agarren, agarren el cofre! ¡Agaren el cofre! ¡Y una vez más, menos! ¡Antorchas, antorchas, mis! ¡Ahí tengo antorchas, antorchas! ¡Espera, entonces es mi manzana que hay! ¡Rolo! ¡Tranquilo, Timbo! ¡Así fue el video anterior! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bueno, para cada uno! ¡Para el Spambo! ¡Es el Spambo! ¡Es el Spambo! ¡Y toma otra! ¡Toma otra! ¡Hola! ¡No, cómo quedó! ¡No sé esta caña! ¡Ya! ¡Toma tú pa' ti! ¡Toma tú pa' ti! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Muchas gracias a ti! ¡Va! Escúchame, chicos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque aquí hay monstruos... Sí, aquí hay monstruos súper, súper fuertes ¡No! ¡Ale! ¡No, no! ¡Ale, Ale! ¡Ale, ¿qué haces? ¡Te van a matar! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Dale, dale, Timbo! ¡Acabamos con ellos! ¡Acabamos con ellos! ¡Acabamos con ellos! ¡Timbo, me muero! ¡Timbo, me muero! ¡Sálvame, Timbo! ¡Ya llegó! ¡Morita está aquí! Sí, sí, morita, la dejaste morirla ¡Mátalo, Timbo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Mi pregunta es por qué lo chetaste tanto! ¡No, en serio! ¡Esto no se lo hace! ¡No, vamos! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡No puede ser! 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 ¡No va a tocar hacer aquí un rellenito! ¡No puede ser! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Ahí está! ¡Pérate, deja todo de gente! ¡No se puede! ¡Que se tiene que ser! ¡Ay, ayúdate! ¡No puede! ¡Tienes que ayudar! ¡Tienes que ayudar! ¡No van a poder con nosotros! ¡No van a poder! ¡No van a poder con nosotros! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Sí! ¡Mátalos, mátalos! ¡Mátalos, mátalos, mátalos! ¡No puedo! ¡No puedo con ellos! ¡Me pueden ayudar! ¡Ustedes se han matado! ¡Tienes que me han matado tres veces! ¡Pero por qué eres muy malo! ¡Que ya me sacó dentro, chica! ¡Pero Timbo, por favor! ¡Cálmate! ¡Timo, no vayas tan rápido! ¡Timo! ¡Es que ellos se han matado! ¡Timo! ¡Devuelvense! 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 ¡Uno! 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 ¡Yo los mato! ¡Yo los mato! ¡Mira! ¡Soy muy buena! ¡Soy muy buena! ¿Ves? ¡Soy muy buena! ¡Soy muy buena! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡No! ¡Mátalos! ¡Se los dije! ¡Soy muy buena! ¡Ya está! ¡Eso es muy cierto, morita! ¡Eso es de verdad! ¡Eso es de verdad! ¿Por qué estás rompiendo? ¡No vamos a poder volver! ¡Ya no puedo volver! ¡Timo! ¡Timo, ¿qué hiciste? ¡Timo, ¿qué hiciste? ¡Timo, si me vas a matar, yo no voy a poder volver! ¡Ah, porque si no sale la puerta de afuera! ¡Ah! ¡Escúchenme, chicos! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¡Tenemos que prepararnos! ¡Porque ya hemos pasado dos niveles! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahorita me duele mi mano! ¡Pero no vas a poder salir! ¡No vas a poder salir! ¡Timo rompió eso! ¡Pues luego vamos a tener que pedir like para que nos podamos salir! ¡Porque si no, ¿cómo vamos a volver? ¡No! ¡Timo! 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 ¡Esto está muy fuerte! ¡Más! ¡Esto está más fuerte! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, pues fuertes, ¿no? ¡Ey! 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 ¡Está el jefe! ¡Ey! ¡Está el jefe! ¡Ahí! ¡Chicos, entren! ¡Entren ahí! ¡Entren ahí! ¡¿Qué es eso?! ¡Es el jefe! ¡Es el jefe! ¡Tienen que matarlos! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pero pase! ¡Pátenlo! ¡Mátelo! 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 ¡No dejen que no los mátenlos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a las manzanas! ¡Vamos a las manzanas! ¡No, pero en serio! ¡A ver! ¡Yo! ¡Si quieren, vístanse de Forky! ¡Porque me están pegando a mí también! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! Chicos, como vieron, Timo acaba de romper nuestra salida. Así que si quieren que... ¡Ya! ¡Sí! Si quieren que salgamos, dejen su like y suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Ya muérete! ¡Ya! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Requeada! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Chao!